Por cuarta sesión, la Corte Plena no logró elegir al presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El secretismo del voto continúa siendo un obstáculo en la elección y será hasta el próximo lunes que se realice una nueva sesión. Nuestro compañero, el periodista Andrés Ortiz, nos informa. Adelante, Andrés, ¿cuál es el reporte? Así es, Eze, buenas tardes para usted y para los televidentes. Es otra sesión de Corte Plena donde los magistrados no logran ponerse de acuerdo y poder elegir entonces al presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy, inclusive, ni votaron. Esto porque se plantearon tres solicitudes para que se suspendiera la elección hasta que se resuelva el tema de si el voto puede ser público, cambiarlo de secreto a público. Esta votación, se discuten las tres solicitudes que se hacen, dos por parte de dos sindicatos del Poder Judicial y uno por parte de la magistrada Julia Varela. Sin embargo, se discuten estas tres solicitudes, 12 votos definen o 12 votos deciden que no se acoge esta solicitud de suspender la votación. Y ya iba a iniciar la primera ronda de cinco nuevas votaciones para elegir al presidente o presidenta de la Corte. Sin embargo, una magistrada pide que se revise esta votación de los 12 magistrados que decidieron que no se suspendiera la elección hasta que se resuelva si puede ser público o no el voto. Y será entonces hasta el próximo lunes, en sesión de Corte Plena, donde los 22 magistrados revisarán esta votación. Es decir, hoy ni siquiera se pudo realizar rondas de votación. Con estas serían 20 que se iban a realizar. Recordemos que ya son tres sesiones de Corte Plena, 15 rondas de votación, en las cuales los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo para elegir a su presidente o su presidenta de la Corte. Esto luego de que el 31 de julio el magistrado Fernando Cruz ya dejara su cargo y él decidió no postularse para un nuevo periodo de cuatro años. Es así entonces que hoy, en una nueva sesión de Corte Plena, los magistrados no votan y continúa la Corte y el Poder Judicial sin su presidente. Veamos parte de lo que dijo Luis Fernando Salazar y también Patricia Solano, magistrados, quienes se postularon. Son los dos magistrados que en las últimas votaciones han tenido la mayoría de apoyo. Pero esto fue lo que dijeron ellos en cuanto al voto público. Porque ellos incluso fueron dos de los diez votos que recibió la petición de que se suspenda hasta que se resuelva el tema de si puede ser público o no la elección del presidente de la Corte. Veamos. Y no hay una voluntad mayoritaria de esta Corte por un candidato. Creo que lo más transparente es hacer una votación pública. Es más, eso nos va a hacer indicar dónde están los votos de unos y de otros. El mío está claro dónde está, pero dónde están los demás votos. O sea, ¿por qué no hay consensos? ¿Por qué alguien pasa de un candidato o de una candidata a otro? ¿Por qué hay votos nulos? ¿Por qué hay votos en blancos? Bueno, yo creo que ese morbo que genera que existan 15 votaciones y que hoy pudieron haber sido 20 y el ciudadano y el país está esperando una definición para la presidencia de la Corte. Lo menos que podía hacer yo era apoyar una suspensión de la acción para que el voto se haga de manera pública. Yo no estoy apegado a secretismos para aspirar a la presidencia de la Corte. Si los mismos compañeros y compañeras que me han mantenido el voto lo consideran necesario, bueno, aspiraré a la presidencia de la Corte en una votación pública. En todas las votaciones en las cuales se ha discutido si el voto para la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia debe ser pública, yo me he decantado y he votado en ese sentido. Creo que debemos ser coherentes. Yo, desde el año 2019, presido la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Y en esto debemos ser coherentes entre el discurso y las acciones. No es que decimos una cosa y hacemos otra. Yo, con mucho respeto, no comparto el criterio de mayoría en cuanto a la aplicación del 59.6. El ordenamiento penal da posibilidades para poder justificar por qué, aún vigente el artículo 59, inciso 6 de la ley orgánica, el voto podía ser público de cara a las normas constitucionales. Sin embargo, fue un voto de minoría y continuamos con la elección. El secretismo en la votación de la presidencia de la Corte es lo que ha mantenido también obstáculos para que se pueda elegir a el nuevo o la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy, precisamente, no se logró ni siquiera realizar las cinco votaciones que se realizan en cada sesión. Eso será, entonces, el próximo lunes, primero, para revisar la votación de 10-12, 12 magistrados que decidieron no suspenderla hasta que se resuelva el tema de si es público. Y eso se revisará primero el próximo lunes. Después de eso, se conocerá, entonces, si continúan o no las votaciones. Recordemos que ya son tres sesiones, cuatro sesiones con la de hoy, en la que no se puede, entonces, elegir al presidente o la presidenta de la Corte. Ahí se lo regreso con usted al estudio. Gracias, Andrés, por esta información.